El concurso de los concursos, el sorteo de la oportunidad a beneficio de tu ciudad. El 6 de agosto, día de la capital, 1.400.000 pesos en efectivo. Dos apartamentos, dos carro Mitsubishi, dos camionetas roca, 50 televisores a color, 50 minicomponentes, 100 abanicos, 60 lavadoras y 20 pasajes a Nueva York y a Miami. Compra, gana y ayuda a tu ciudad. Solo 15 pesos cuesta el boleto y por cada 300 pesos de compra en las tiendas afiliadas, te damos el boleto gratis. El concurso de los concursos. El 6 de agosto por el Gordo de la Semana, Ayuntamiento del Distrito.